En esta web somos viajeros con mucha imaginación. Tomamos el túnel del tiempo, nos ponemos el cinturón de seguridad, cerramos los ojos y vamos directos a la época medieval. Siglo XIII hasta finales del siglo XIV, donde los artesanos musulmanes que se han quedado en los territorios conquistados por los cristianos siguen trabajando la cerámica basándose en el arte heredado de su cultura. En la decoración de los edificios, las tejas y los azulejos de fachadas y techados, en las cocinas con sus cacharros, en la vida cotidiana, se ve por todas partes este tipo de decoración. Y caminando nos acercamos a visitar un taller de la época. La producción que realizan se hace con una base de esmalte blanco y pintando encima con unos tonos grises y oscuros, manganeso y verde cobre, la cerámica mudéja. Una vez cuece, se transforma en verde y morado. Volvemos al momento actual. Toca hacer lo mismo que estos artesanos. Vamos a crear, realizando su misma técnica y transformándola en una pieza personal. Te invito a realizar un colgante y unos pendientes con la técnica decorativa del verde y morado, típica de la cerámica mudéja. Hacemos la forma en cerámica y la cocemos, pero no en un horno moruno de leña, sino en nuestro hornito para microondas. Después, daremos la decoración verde y morada sobre el esmalte, preparando previamente los colores y disfrutando con el pintado de la pieza, para pasar finalmente a la segunda cocción de la pieza, una vez realizada la decoración. ¿Cómo habrá cocido esta en nuestro hornito para microondas? Para comenzar con esta técnica, el motivo es muy sencillo. Este tipo de decoración requiere de práctica. En este taller mudéjar lo vas a conseguir. Te sentirás como un experto artesano creando belleza con tus manos. Adelante con este trabajo. Prepárate a disfrutar con el arte mudéjar en el taller privado de tacto de barro. ¡Suscríbete al canal!